Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca, pues, de una circunstancia que a todos nos atañe, que se ha vuelto común. Definitivamente, se ha presentado con mayor intensidad. El sufrimiento, así lo llamamos, sufrimiento. Bueno, en donde la persona realmente tiene mucho dolor, ¿no? Puede ser psicológico, puede ser físico, siguiendo las dos formas. Por supuesto que también tiene dolor físico la persona. Bueno, y tenemos que abordarlo porque, pues, no disminuye, ¿no? Esto nos minimiza, hace que seamos personas frágiles, en todo sentido, ¿no? Pero, bueno, tenemos que abordarlo como un tema importante para, pues, que ese sufrimiento se desactive, ¿no? Deje de estar presente. Sí, la gente puede acercarse a la vida espiritual y hacer frente al sufrimiento. Es una muy buena medida. Pero hay que saber qué es, ¿no? En muchos casos, algunas fe religiosas, lo que proponen es, pues, ofrecer el dolor, ¿no? Y, bueno, tolerarlo porque quizás se merezca. Ese es su punto de vista y a veces lo acatamos. Sin embargo, la espiritualidad no significa necesariamente aceptar culpas, estar tolerando dolores que finalmente acaban con nuestro cuerpo. Exactamente, quizás el alma sea un refugio para un corazón afligido. Pero, bueno, el sufrimiento, pues, no. No lo merecemos de ninguna manera. El sufrimiento lo creamos. Fíjense que eso es muy importante, ¿no? Porque el sufrimiento viene de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de lo que vamos conformando como una identidad. Sí, lo creamos, así sencillo. Entonces, si hay poder especial en la espiritualidad, por supuesto, pero es mucho lo que podemos hacer nosotros. Si actuamos inteligentemente, podemos librarnos del sufrimiento. Porque si el sufrimiento es realmente eso, un dolor constante. Decimos, ¿no? Es un dolor constante. Bueno, pero ese dolor, nosotros sabemos que es un síntoma. Entonces, como que nos confundimos, ¿no? Es un síntoma que nos avisa que nuestro cuerpo está batallando con alguna funcionalidad orgánica. Algo no está trabajando bien. En esa extraordinaria mecánica biológica de nuestro organismo, algo anda a fallarte. Nos manda la señal, nos manda el dolor. Y entonces ya ubicamos dónde es. O ya reaccionamos y nos ponemos de inmediato a actuar para resolver. A lo mejor lo estábamos dejando para después, pero nos dice nuestro organismo a través del dolor. Oye, no, espérate, ya es necesario que actúes. Ya no se puede esperar más. Está fuera de mi alcance, puede decir el dolor, ¿no? Y es ahí cuando nosotros, pues, ya tenemos exactamente la noticia, ¿no? La premura. Y hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es el sufrimiento entonces? ¿Es dolor? No. Es el consentimiento de un dolor. Un dolor que tiene su génesis, o sea, su origen, en una situación mental. Y hacemos que ese dolor nos esté agobiando. Exactamente. Sí, hay una diferencia, ¿eh? Dolor es un aviso, ¿no? Un cinto. Dolor. Pero una vez que se corrige orgánicamente esa situación, o sea, un dolor de muelas, ¿no? Es un dolor. Nos está avisando que puede haber un absceso, ¿no? Hay una amenaza de la pérdida dental. O bien que, pues, ya puede afectarnos, digamos, al maxilar. Nos está avisando, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, lo atendemos. Quizá, quizá quitemos la muela. Pero el dolor cesa cuando la muela deja de estar dando molestias, ¿no? En el sufrimiento no es así. El dolor continúa. El dolor es consentido. Es ahí donde tenemos que actuar, ¿no? Gregorio nos va a decir más. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Sí, claro. Y para todo ese tipo de dolores, pues, podemos utilizar las plantas medicinales, que siempre van a ser un aliado precisamente para aliviar todo ese tipo de síntomas. Por ejemplo, podemos contar con el agüehuete, el cual, la cual es un árbol, un árbol que es emblema nacional, es mexicano, es un símbolo. Y este árbol, pues, es muy longevo. Lleva muchísimo tiempo siendo reconocido por sus propiedades analgésicas, por sus propiedades curativas. Bien, este árbol normalmente se va a dar cerca de arroyos, manantiales, y, pues, puede ser un gran aliado para combatir el dolor. Adelante, Rodrigo. Bueno, es importante, ¿no? Comprender el dolor físico. Y, bueno, corregir, ya, entendimos. Es un aviso. Habrá que abordar la solución, utilizando nuestras plantas, por supuesto, que son estupendas para solucionar lo que anda funcionando incorrectamente en nuestro organismo. Pero el sufrimiento, pues, es diferente, ¿no? Es un dolor al que nos aferramos, ¿no? Proviene del misterioso instinto de la mente de creer que el dolor es bueno. Bueno, una confusión, ¿no? ¿Por qué pensar que es bueno? Porque nos han dicho que eso espía nuestros pecados o demás. Bueno, tenemos que librarnos, ¿no? Bueno, atendiendo las causas, resolviéndolas. Entonces, pues, las personas a veces ya no pueden rehuir el dolor. O la persona cree que lo merece. Bueno, si no tenemos ese tipo de pensamiento, de concepción, de idea, bueno, el sufrimiento no existiría. Hace falta un esfuerzo de la mente para crear el sufrimiento, ¿no? Una mezcla de creencias y percepciones que la persona pues puede controlar realmente, pero la persona supone que no controla eso. sin embargo, sí lo controla, pero tendría que pues tener esa seguridad que a veces no le da la gente, no le dan pues quien aconseja, ¿no? A quien uno acude a veces para que le dé la dirección a donde encaminarse uno, ¿no? Entonces, pues, ahí está el problema. Parece que el sufrimiento es inexorable. O sea, no se puede cambiar. No. Tenemos que atenderlo. Ahora, lo que nos libera no es atacar al sufrimiento mismo, ¿eh? No voy a atacar al sufrimiento porque pues estoy en un plano emocional. Entonces, creo que determinar la irrealidad que nos hace aferrarnos a un dolor. O sea, es irreal. No tenemos que aferrarnos a eso. Entonces, la causa secreta del sufrimiento pues está develada. Es una irrealidad misma. Hay ejemplos, ¿no? En donde la persona pasa por alto algunos hechos. Por ejemplo, el principio del sufrimiento es frecuentemente la negativa a ver la situación como es. Cuando ocurre lo peor, por ejemplo, alguien pierde su empleo, es abandonado por su pareja o se le diagnostica cáncer. Algo fuerte, ¿no? Impactante en la persona. Sí, lo trastoca definitivamente cualquier situación similar a esta que le estoy narrando. bueno, vamos a ver qué hace la persona cuando le ocurre esto. Fíjense, el 15% busca alguna clase de ayuda, ¿no? No sé, un consejero, un terapeuta, un pastor, un médico. Entonces, pues aquí está la situación nada más el 15% se aboca a la solución. ¿El resto qué hace? Tenemos el 15%, el resto es bastante. Ve televisión, se niegan incluso a mirar el problema, a comentarlo con alguien que pudiera ayudar. entonces viene el sufrimiento, ¿no? Porque no está afrontando el problema, la situación, no la está aceptando, simplemente está buscando y uno tendría que preguntarse, ¿no? No es una reacción natural ver la televisión porque las personas procuran instintivamente sufocar el dolor con el placer. sí, pero es efímero. Aunque la persona diga que el placer es mejor que el dolor, pues no hay una respuesta a un sufrimiento que ya está ahí, está presente. La sustitución del dolor con el placer es eficaz pero a corto plazo. Tiene que afrontarlo, ¿no? Tiene que resolverlo, tiene que analizarlo, tiene que abordarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque miren, la mente a veces nos juega muchas trastadas, ¿eh? Les digo el caso de quizás de las personas que tienen anorexia, ¿no? Entonces la persona pues no quiere cambiar. Por ejemplo, si entrevistamos, digamos que no sabemos las causas pero vamos y entrevistamos a un adolescente, bueno, ya sabemos, ¿no? Que principalmente a ellas esta enfermedad las pesca terrible, ¿no? Y digamos que la anorexica de nuestro ejemplo tiene 40 kilos, o sea, muy poquito. Ahora le vamos a mostrar fotografías de cuatro cuerpos, ¿no? Desde el más delgado a lo más obeso. Ella diría que que su cuerpo se asemeja al obeso pese a que en realidad su constitución pues es esquelética, ¿no? Entonces ella misma no observa la realidad. Es lo que nos pasa cuando tenemos sufrimiento. La percepción se ha distorsionado. Son razones ocultas, ¿no? Relacionadas con la emoción y la personalidad. O sea, la misma persona no identifica cuál está obesa en fotografías que ponemos con diferente grado de sobrepeso. Ella va a pensar que su cuerpo se parece al más obeso como el suyo pero estamos mirándola a la realidad que está enflaquecida. Resulta extraño, ¿no? Ella mira en el espejo pues su cuerpo y no distingue que está muy delgada. Entonces se distorsiona la percepción. Ahora, si le mostramos a una anoréxica fotografías de cuatro gatos ella puede distinguir fácilmente cuál es el más obeso, ahí sí lo distingue porque la distorsión viene de un nivel más profundo donde ella determina cuál se asemeja más a uno mismo y entonces defiende su posición de manera inexplicable, ¿no? Entonces para ella la única manera de no sufrir pena vergüenza por lo que en su percepción piensa que es tener mucho sobrepeso es matarse de hambre. Entonces así piensa que la chica obesa que está en su mente pues va a desaparecer. Eso nos lleva a una regla sencilla, ¿no? La realidad es aquello con lo que te identificas. Es tu realidad. Entonces en el sufrimiento justificamos todo, ¿no? No afrontamos, simplemente evadimos. Simplemente se nos hace que es un estilo de vida y al sufrimiento. Consentimos el dolor. Lo permitimos. La creencia es que se merece. La creencia es de que no podemos hacer nada al respecto y sin embargo no hay que olvidar, ¿no? Son estados emocionales de fragilidad. Nos estamos perdiendo en el dolor. Claro, las personas tienen umbrales de dolor totalmente distintos, ¿no? Si nos sometemos al fuego de una, no sé, de la estufa, diferentes personas y les decimos con la misma intensidad que califican de uno al diez el dolor. Bueno, algunas dirán que diez, algunas que ocho, algunas que siete, algunas que uno, porque percibimos el dolor de distintas formas porque somos diferentes. Entonces no habrá que perdernos en el dolor, habrá que darle la intensidad correcta y adecuada, es decir, si es uno, pues es uno y punto, ¿no? Pero eso de que para mí, de acuerdo a mis creencias, mis emociones y mi percepción de mi vida y lo que yo merezco es tanto, es perdernos en el dolor y por lo tanto consentir el mismo dolor que nos provoca el sufrimiento. Entonces pasa a ser un sufrimiento donde hay dolor emocional, ¿no? Lo cual sí es una confusión bastante grave en donde la persona básicamente está mal de los nervios, ¿no? Tiene alterado, anda depresiva. ¿Cómo atender una persona? Sí, utilizar plantas adecuadas que atienden las emociones, ¿no? Exacto, hay plantas que atienden el sufrimiento. Tenemos que proteger las neuronas, tenemos que buscar plantas donde uno llegue a un acuerdo con la realidad, con nuestra identidad, o sea, tener un pensamiento más claro, más lúcido y claro que hay plantas para eso. Vamos a platicar de eso el día de hoy y vamos a resolver el tipo de sufrimiento que muchas personas desde luego que no se lo merecen, desde luego que pueden retirar, desde luego que la fortaleza, la fuerza suficiente para que no esté más transmutado ¿en qué? Lo contrario, ¿no? en la alegría, en la motivación, en el positivismo, en la salud, porque finalmente lo que pasa, ¿no? Persona con sufrimiento pues termina con muchos padecimientos, la persona con sufrimiento termina con postración a la larga, quizá a la corta, no sabemos, pero lo que sí tenemos que saber es que es una amenaza real que estamos nosotros incubando, gestando, permitiendo que crezca, hay que apagar como un incendio, ¿no? Empieza con una llamita, sabemos que puede alcanzar grandes proporciones mejor de una vez, vamos a atender, hay plantas para eso, por supuesto, vamos a ir mencionándolas, vamos a dar corte y regresamos. Bien, desde luego que hay que comenzar atendiendo el dolor, ¿no? Antes de que se convierta sufrimiento, ya como sufrimiento va a haber un consentimiento de manera inexplicable donde uno va a decir me toca sufrir, incluso hay personas a las que se les pregunta, bueno, ¿sufrí por qué? Bueno, me lo merezco, no me he portado bien, no sé, o además, pues, no lo puedo evitar, siempre mis pensamientos van a, donde hay recuerdos dolorosos, molestos, vergonzosos, no sé, entonces, pues, el dolor llega a un momento en que lo queremos hacer parte de nuestra vida y se convierte en sufrimiento, pero hay que retirarlo, actuando, por supuesto, buscando la razón, la causa, y ahora sí, resolver o confrontar, es la fórmula que hay que aplicar para esta situación, bueno, pero igual, a veces duele el cuerpo, a veces duele realmente y no ubicamos, simplemente nos sentimos como apaleados, como atropellados, nos sentimos que nos duele todo, hay que utilizar plantas, ¿no?, para atender de inmediato y estas plantas nos dan la gran ventaja de que son tónicos cerebrales, cuando hay mucho desgaste emocional, ha pasado por demasiadas, demasiadas pruebas en donde pues se ha perdido cierto equilibrio emocional, ¿sí?, a veces pues hay pérdidas económicas de pareja, morales, bueno, como que hay rachitas, ¿no?, y entonces nos quedamos realmente bastante abrumados, debilitados, claro, por el pensamiento que pues no se recupera de una cuando viene otra prueba más, en donde habrá que mostrar, claro, la resistencia, la fortaleza de lo que está uno hecho, pero pues se agota porque va más allá, entonces damos fortalecernos, entonces utilizamos plantas, combinaciones de plantas o plantas que sabemos que atienden el dolor, por ejemplo, esta que menciona Gregorio, ¿no?, el aguehuete, una planta legendaria, una planta de usos inmemoriales, ¿no?, el árbol representativo de nuestro país, de nuestro México, se utiliza desde siempre para atender dolores en el cuerpo, las articulaciones, cuando hay heridas, cuando hay úlceras, se utiliza, cuando nos duele la cabeza, ¿no?, también utilizamos, pero vamos tonificando también, es un tónico, esto es importante porque da vitalidad al organismo, gente que tiene presión alta, por ejemplo, pues sí, está muy incómoda, ¿no?, decimos tiene sufrimiento, ¿no?, porque pues está con la zozobra, con la incertidumbre de que puede pasar si en un momento dado pues la presión arterial no es controlada, entonces pues tomamos esta planta y atendemos las dos situaciones, la presión arterial elevada y lo preocupante que es el tener un padecimiento, o sea, el sufrimiento por la incertidumbre, ¿no?, y vamos atendiendo los padecimientos, lo cual pues ya es una garantía de que vamos por muy buen camino, si sentimos afecciones cardíacas, ¿no?, taquicardia, ¿no?, sentimos que el corazón se nos sale del pecho en algunas ocasiones, ¿sí?, nos desvanecemos, algunas personas se desvanecen, otras se marean, otras tienen su miedo de oído, pues todo es por lo mismo, ¿no?, una situación en la cual pues el organismo, sobre todo en el sistema nervioso, está sufriendo ya colapsos, ahora tenemos que ver que la circulación sea eficiente, ¿no?, a todos niveles, porque si atendemos que las hemorroides, que las varices, porque vemos que hay una alteración notable, pero también hay que ver que la circulación circulatoria debe deficientarse para que haya buena oxigenación cerebral, que muchas personas tienen ese problema, que la oxigenación cerebral pues es deficiente y por lo tanto perturba la actividad mental, los pensamientos se vuelven confusos, las decisiones pues no se toman, se aplazan porque no hay congruencia, no hay capacidad suficiente para darles un buen encaminamiento, todo eso hay que entender, ¿no?, y sobre todo en la circulación, ¿no?, para buena oxigenación, la cual es el agüegüete y tiene más propiedades, Gregorio nos va a decir más, adelante, te escuchamos, bienvenido. Claro que sí, maestro, el agüegüete pues es un buen estimulante de la circulación, ayuda bastante a aclarar los pensamientos y por supuesto a mejorar la oxigenación que el cerebro necesita para trabajar correctamente, el agüegüete también va a trabajar a nivel de microcirculación, es decir, va a ser muy efectivo para ayudar en problemas relacionados con la vista, personas que no ven bien, personas que tienen presencia de catarata, que tienen nubosidad en los ojos, pueden aprovechar el té de agüegüete para tratar todos estos malestares, además de que también pues va a ayudar al buen funcionamiento del corazón, aquellas personas que tengan mucho dolor, que tengan inflamación en las piernas, algunas personas también refieren palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, les falta la respiración, se les entumece en las manos, los dedos, los pies, se les enfrían, para todo eso pueden utilizar la infusión del agüegüete con bastante éxito, también todas aquellas personas que sufren de problemas de hemorroides que presentan sangrado al defecar o que presentan también mucho ardor, mucho dolor, pueden también hacer uso del agüegüete, va a ser muy eficiente, todo esto bueno pues también tiene que ver con la vida sedentaria que llevamos, también factores hereditarios, la dieta inadecuada también, no comemos lo que debe ser, entonces pues nos intoxicamos y bueno pues muchas veces también está relacionado con el sobrepeso, también personas que tardan mucho al evacuar, que están mucho tiempo en el baño, también pueden ser propensos a padecer de hemorroides y se pueden atender con el té de agüegüete, personas que hacen mucho ejercicio, que levantan pesas o que tienen trabajos donde se requiere mucho esfuerzo, donde cargan cosas pesadas, también pueden protegerse tomando el té del agüegüete les va a dar mucha energía, también para aquellas personas que sufren de varices, el agüegüete es excelente para ustedes, refieren los pacientes que parece que les untan chile en la piel, que tienen mucha picazón, que les arde demasiado, que tienen mucha inflamación, hinchazón en los tobillos, hay personas que incluso presentan edemas, que es la inflamación con presencia de líquido en la piel, personas que tienen problemas de trombosis que se inflaman las venas, por ejemplo en el caso de la trombosis donde hay una formación de coágulos en la sangre y que esto pues causa una insuficiencia venosa, muchas veces crónica, que posiblemente puede desencadenar en una úlcera varicosa, para esto es muy apropiado que usted tome el agüegüete, incluso personas que ya presentan la úlcera la llaga en el tobillo pueden ayudarse con el agüegüete el té lo van a tomar pero también hay que recordar que su uso también es externo desde épocas inmemoriales para tratar las heridas precisamente esta también esta úlcera varicosa pues es muchas veces difícil de cerrar entonces necesitamos ahí un té que pueda tener la propiedad de favorecer la circulación pero que también nos pueda dar ese efecto astringente para que la herida finalmente si se cierre aquellas personas que tienen este tipo de problemas pues son porque las venas no tienen la fuerza muchas veces no tienen la fuerza suficiente para impulsar la sangre y bueno pues ahí hay un conjunto de desórdenes que se pueden corregir y de manera apropiada con el té de agüegüete como bien mencionas es excelente para tratar la inflamación de las articulaciones el dolor cuando le truenan las articulaciones los dedos el cuello la espalda cuando hay tronido hay que utilizar el agüegüete para fortalecer y desinflamar las articulaciones también para tratar problemas relacionados con la piel sarpullido o infección en la piel también se puede contrarrestar con el té de agüegüete ya que es un gran desintoxicante también por último para aquellas mujercitas que tienen problemas con su menstruación que bueno pues presentan muchos cólicos muchas veces también hay cambios de humor ahí también hay sufrimiento hay enojo hay dolor de cabeza muchas veces hasta vomitan de de todo lo que es todos estos síntomas que sienten bueno pues hay que tomar el té de agüegüete para favorecer lo que es la menstruación adelante Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos por las direcciones claro con mucho gusto en la ciudad de méxico tienda de reciente apertura tienda autorizada en el centro histórico de la ciudad de méxico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones está una cuadra la farmacia parís ahí está la tienda autorizada de reciente apertura en charco mañana cautemo 36 entre calle arriba palacio calle palma frente al banco 8 sbc ahí frente al banco ahí se encuentra el establecimiento ahí en charco charco estado de méxico en tezcoco nicolás bravo 214 primer piso tiene autorizada nicolás bravo 214 tezcoco zona centro entre fray pedro de gante y leandro valle una cuadra de la catedral en tezcoco no se lo olvide frente a coppel en villa nicolás romero estado de méxico tienda autorizada en calle niños hebre sin número entre avenida 16 septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia acerca de ternes frente a los muebles rústicos colonia hidargo villa nicolás romero estado de méxico teléfono bueno vamos a anotarlo para más información que necesitemos ahí la pedimos 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la ucalpan también tiene autorizada tiene autorizada en la ucalpan estado de méxico bien anotamos la dirección gustavo vas en la avenida gustavo vas número 4 va a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera este es en la ucalpan estado de méxico el teléfono claro que si lo anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 no se lo olvide línea de ayuda herbolaria si usted no puede salir de casa usted puede comunicarse directamente verdad para que le den sus fórmulas a lo que es la línea de ayuda herbolaria marcando el número vamos anotando 55 57 64 59 50 entonces no se lo olvide 55 67 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula herbal verdad ya tenemos aquí preparada y ya sabemos no pues es para la gente que experimenta demasiado sufrimiento un sufrimiento que ya aprendimos no a veces nos aferramos tiene que ver con las creencias con la percepción y la persona cree que no lo controla así lo puede controlar se puede apoyar bastante con las plantas adopta una percepción negativa si se equivoca la percepción que habrá que corregir que redireccionar hay que alejar el pensamiento obsesivo no hay que perderse en el dolor la salida son las plantas evitar comparaciones y bueno sobre todo alejarse del círculo de amistades que sufren y tomar nuestras plantas y verán que prontamente dejamos de sufrir y cambiamos esa situación por una de optimismo alegría felicidad y demás que ya sabemos que son pensamientos positivos que nos impulsan siempre para llevar una vida mejor y más sana bueno para eso nos va a servir vamos a utilizar ahora nuestros recursos nuestras plantas son las siguientes toronjiles hoja de guanábana lentejilla mano de mono sésamo agüegüete toronjiles hojas de guanábana lentejilla mano de mono sésamo agüegüete mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso si se puede tomar como agua de uso a las cápsulas vamos anotándolas levadura de cerveza aceite de cocodrilo olivo coenzima q10 con citicolina nuevamente levadura de cerveza aceite de cocodrilo aceite de olivo coenzima q10 con citicolina esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento nos van a fortalecer bastante bien las funciones cerebrales cognitivas mnemónicas todo lo que tiene que ver con pensamientos que no estén erráticos más control ahora en nuestro producto adicional que agregamos para coadyuvar con el padecimiento pero también para elevar el sistema inmune mejora la circulación sanguínea la oxigenación y la función pulmonar es el siguiente tónico asafetida si es un tónico asafetida pues es una una raíz allá de mongolia verdad tiene un olor en trajo y cebolla pero por eso lo tomamos en tónico es un condimento de aquellos lugares asiáticos muy de las estepas bueno pero aquí tiene una función muy importante verdad tónico asafetida se toma una cucharadita cafetera en la mañana para levantarnos y otra antes de acostarnos la clave es 5460 5460 ya tenemos el tratamiento completo ahora si y nuestro producto adicional de ayuda también ya lo tenemos entonces ahora vamos a continuar vamos a dar asesoría al volar y a las personas que lo necesitan las personas que nos están marcando vía telefónica con mucho gusto claro vamos a atenderlas iniciamos buenos días con quien hablo doctor buenos días bueno don pedro a sus órdenes estoy solicitándole una fórmula doctor para un familiar mujer ¿qué edad tiene? ella tiene 69 años si pesa 52 kilos si y mide 1.53 si ¿qué le sucede? si mire ella me refiere que padece nerviosismo le da miedo que no identifica por qué si es hipertensa hipertensa tiene diabetes tipo 2 si este le acaban de diagnosticar hipotiroidismo si este colitis si padece estreñimiento crónico y colesterol alto estreñimiento crónico si está baja de peso si bajó de año y medio para acá bajado 6 kilos bajó si me decía que tiene hígado graso no este no 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 tengo colesterol colesterol alto si ah colesterol si bueno bueno ya con esto hacemos su forma el diagnóstico de hipotiroidismo entonces anotamos la fórmula lleva lo siguiente lleva encina de mar maca peruana te triqui nogal de castilla hojas cardosanto ortiga delgada menciona de nuevo encina de mar maca peruana te triqui nogal de castilla cardosanto ortiga delgada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos serpentaria lecitina de soya aceite de semilla de calabaza y vamos a utilizar también sabal entonces fue serpentaria lecitina de soya aceite de semilla de calabaza sabal estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica continuamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien hablo este me llamo Eunice bueno a tus órdenes en que te ayudo este mire doctor este lo quiero la fórmula para mi mamá no es para mi si que edad tiene mi mamá tiene 68 años bueno cuánto pesa 68 kilos si y su estatura 1,40 bueno que le sucede mire doctor ella es una persona diabética si y entra también de la presión casi la tiene entre 130 150 o 170 elevada si ajá y en octubre fue diagnosticada con COVID si ya fue diagnosticada ajá se recuperó con medicamentos si pero de ahí le quedaron muchas secuelas ah bueno hay que atenderlas ahora tiene este su cuerpo muy débil para caminar sus piernas están muy muy débiles y su cadera se ablanda y ella pues se cae bueno se cae claro le falta fuerza y ella pues mejor está acostada o sentada porque pues no casi no camina bueno también siente la mitad de su cuerpo entumido me dice como si la piel estuviera muy muy gruesa y siente mordidas en esa parte donde está entumida si hay dolor hace como un mes se amaneció con un pie que no lo podía apoyar ahora si que quería pisar en el suelo pero no podía apoyarlo en la planta ahora si que lo ponía como con la orilla del pie si que más y también me dice que hace como una semana empezó a ver con el ojo derecho muy brilloso muy mucho destello destello y ya para ahora me dice que no ve nada ya ve negro y el otro ojo dice que también empezó a ver igual así como con destellos si comprendo que más eso es todo bueno voy a hacer la fórmula si por favor doctor gracias con gusto contado bueno entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos romero utilizamos cúrcuma diente de león también correcto continuamos salvia dulce también nuez moscada y vamos a utilizar también guaraná entonces aquí está guaraná bueno pues entonces vamos de nuevo entonces fue romero cúrcuma diente de león salvia dulce también nuez moscada guaraná mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de labor se toma como agua de uso hay que adquirir también el elixir de cuatecomate con própolis es muy bueno para secuelas después de una infección para recuperación para recuperar la función pulmonar cuatecomate con própolis se toma un vaso dosificador en la mañana al levantarse y otro al acostarse bueno también le voy a dar suplementos de cápsulas bueno entonces vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos castilleja glá con damiana arándano azul flor de aloe por lo siguiente castilleja glá con damiana o sea GLA con damiana arándano azul flor de aloe una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor magdalena buenos días si a tus órdenes adelante te escucho doctor mire lo que pasa es que tengo muchos problemas con mi sobrepeso y esto me está trayendo muchas consecuencias lo que pasa es que yo tengo la columna desviada y me han tratado los doctores me han hecho exámenes hormonales y lo único que me salió elevado fue un poco el cortisol me han dado la formina y me han tenido en regímenes alimenticios y no me ha servido y le digo esto me trae consecuencias en el dolor más de la espalda también desde hace 5 años tengo el asma todos los bronceos se me cierran también tengo mucho problema de la piel seca otro problema que se me presenta es que se me inflaba mucho el estómago y casi todos los días tengo gases no importa lo que yo coma así coma bien o no y también me enfermo con mucha me enfermo con mucha facilidad doctor lo que me trae mucho problema ahorita es sobrepeso me dicen los doctores que para ir tratando todo lo demás tengo que tengo que bajar de peso y digo todavía tengo posibilidades que pues siento que tengo 34 años y todavía puedo bajar y tengo más o menos 15 kilos arriba doctor bueno ¿cuántos pesas? 86 ¿cuál es tu estatura? 1'75 bien ¿y tu edad? 34 años doctor bueno hacemos la fórmula no te mortifiques bien entonces anotamos utilizamos TTP1 utilizamos Malvavisco Santa María Azafrán también salvia de bolita e hinojo entonces fue TTP1 Malvavisco Santa María Azafrán salvia de bolita hinojo bueno mezclamos las plantas juntas por partes igual ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de labor hay que tomarlo antes de cada alimento ahora vamos a utilizar los suplementos Asibal sería el primero anotamos entonces Asibal luego vamos a utilizar Yumel luego Jurema bien utilizamos uno más aceite de semilla de uva con colina exactamente entonces la primera es Asibal Yumel Jurema semilla de uva con colina bueno esas cápsulas son una de cada uno y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? si doctor buenos días buenos días ¿con quién hablo? con la señora Rosa María Gómez Meza si doctor gusto saludarlo Dios me lo bendiga que gentil a tus órdenes que más dime mira tengo 82 años si 93 kilos estatura 172 si sí síntomas muchos mareos mareos sí sinusites hipertensas controladas hiperteriodismo controlado según yo mucha mocosidad flemas malolientes mala circulación una úlcera de más de un año sí y no cierra úlcera exterior ya desinunciaron los angiólogos venas endurecidas con mucho dolor sí y que la cirugía es muy delicada y costosa mucho dolor de venas doctor pero lo que más me interesa los mareos por seis meses y la peste de la nariz y mis venas y mis úlceras con dolor doctor es todo sí atendemos todo no te me mortifiques sí doctor vamos a hacer la fórmula y para que ya te sientas mejor verás que sí va a resultar bastante bien bueno entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos tejaki entonces tejaki vamos a utilizar mirragomosa a ver tejaki mirragomosa pochota hay que utilizarlo también mangle rojo correcto alcarabé también rosa de china quedó bien excelente tejaki mirragomosa pochota luego fue mangle rojo muy importante mangle rojo luego es alcarabé y luego rosa de china bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor las tomamos después de cada alimento después de cada alimento para no afectar la alimentación es suficiente alcanza bien bueno entonces ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente alga afa luego jalea real con tiamina también utilizamos chicalote arándano azul exactamente entonces fue alga afa jalea real con vitamina B1 chicalote arándano azul una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima bueno les pedimos con una frase de mahet magandhi digo así la tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos pero no la codicia de algunos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud de todos el ángel de tu salud de todos el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud